Música Compañeros, hemos tomado la decisión de bajar por un concelto que estuvimos hablando con el Presidente Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, Fidel Santana como diputado nacional, Roberto Cabada y Copa. Hicimos una reunión y decidimos bajar para primero, antes de todo, que nos recibiera el Procurador de la República. Pero no nos pudo recibir, porque en nuestro documento nosotros lo tenemos así emitido, de que es uno de los implicados, en este caso, debe de ser sometido a una investigación. Esa fue la primera cosa que le dijimos, y así nos recibió el primer sustituto de Procurador. Y ahí hablamos con él, le entregamos nuestros documentos o nuestras exigencias, donde dijimos, y le leímos, cuáles son nuestras exigencias. Que el Presidente de la República Dominicana debe ser interrogado para que descuente el financiamiento fraudulento e ilegal de su campaña en red eleccionista. Que el descuento del Partido de la Liberación Dominicana debe ser cometido a una rigurosa auditoría. Y que todas las obras de la empresa ladrona Odebrecht deben ser cometidas a una auditoría forense independiente. Con este documento que entregamos a la Procuraduría, estamos dando inicio y también apoyando a las diferentes manifestaciones que se están haciendo aquí en la República Dominicana y de dominicanos en otros países que se están accionando en contra de la corrupción y delincuencia. Baby, lo que vivieron ahí arriba, cuéntanos. O sea, a pesar de todos los que nos tuvieron y bajaron y nos recibieron, ¿cómo tuvieron? Por ahora estamos bien, pero tuvimos un momento medio tenso porque uno de los empleados en el lugar donde estábamos tiró un gaspimiento donde tuvimos problemas con la respiración, tuvimos problemas, nos picaban los ojos, hay un compañero que vomitó, dos compañeros que sufren de asma tuvieron, tuvo que ir el 911 para que le dieran asistencia y fue medio complicado porque también no se hablaron en el aire, no cerraron las puertas, no cerraron todo para que no pudiéramos salir y que ahí cayeran. Ya van las circunstancias que usted da el funcionamiento procurado en el caso de Odebrecht. ¿Creen ustedes que profere el documento que ustedes tienen? ¿De acuerdo, jefe? Claro que sí, que tenemos esperanza. Este edificio, la Procuraduría, es símbolo de retraso, símbolo de que las investigaciones que se están haciendo es para darle larga y que la población se desespere y deje esto así. Esta acción es para que vean que este momento de que la República Dominicana está pidiendo fin de la impunidad y de la corrupción, esta acción, esta acción le ha dado un ejemplo de que no nos vamos a quedar tranquilos. Un grito por la dignidad es una acción ciudadana, ciudadana de hombres y mujeres jóvenes que estamos cansados por los regues de intimidad y corrupción y penaltas de la defensa americana. Nosotros hicimos, por intermediación de las fuentes llaves mencionadas, que se hicieron garantes de unos acuerdos actuales, digamos, no se afirmaron, pero se acordaron verbalmente nosotros con el titulador que nos recibió. Primero, se comprometió a darle pulso a los puntos mencionados, también, cuatro puntos públicos, en las medidas en que los casos se conozcan y serán sometidos a la justicia o a los corruptos. Dos, los nombres de los sacados y de los que se han sometido serán conocidos. Tres, que en el ejercicio público, la administración pública, sea interante a la transparencia. Y cuatro, que la empresa o de breves, entonces, finalmente, está recibido su contrato. Hay un acuerdo de que el procurador de la República se haga el pulso a esta situación. Ahora bien, nosotros no tenemos al procurador, porque el procurador es el principal acudado, junto con el presidente de la República. Además, hay acciones que publicaremos más adelante, de las cuales los miembros de la prensa, como Roberto Navarra, se comprometieron a garantizarnos, junto con los magistrados. Nosotros, nos parece que tenemos un triunfo moral ante este puesto. Lo más importante es que hemos llamado la atención que hombres y mujeres, estamos cansados y cansadas de que la República impede la solución de la impunidad. Y por eso, hicimos la acción, hicimos un grito de la impunidad. ¡Bien! 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 ¡Bien!